bueno por aquí andamos todavía la diana y yo aquí una se puede decir este son guayabas montesinas por ahí como ya se puso bastante, os juro no le vayan a jampar de la durela gracias que ricajón no hay ahí palos son los chilolos miren dice la diana que va a ser pupusa de chilolo ya probó los chilolos ya probó los chilolos como se siente diana como se siente no por eso super feliz porque voy a ir a comer por eso le pregunto en lo que yo perdón por la palabra pero así le pasa a uno cuando hay algo no hombre allá vimos uno con saúl ya le dimos así crudos los quería comer pero los cortamos porque pensamos que ya no íbamos allá ya se íbamos allá y no los quería cortarlo solo por cortarlo pa y después botarlo de no hallar después pero miren me vine a encontrar una que miren cuánto es alto allá que también le caen que rico está en tragollado que rico eh estos bichos lasco bien como leen a aquel como leen a aquel miren 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 palo que la viana vino a ver no tiene miren si tiene que sentir me encontré una guayada me encontré una guayada no sirve esta está macho negra aquí es donde guayada la verdad la verdad y yo como no me lo quiero robar pero yo creo que todo el mundo gustando porque el recogiendo el leche no manchará el leche no manchará pero de agua llave y no hay no no la verdad les digo que llevo una ricura para el caso ya dejé los hombres se van a perder hombre ya llevamos miren el poco que este trae y Damián trae y trae saulito y trae eric que llevo yo solo este solo este pues vamonos decirles que ya viene la lluvia ya ratitos esta lluviznando pero hoy si quizás nos va a caer asi que esperen los videos porque van a estar super interesantes solo miren los que llevo acá y lo demás que llevamos allá asi que saluditos para todos y pues muchas bendiciones saludos